Mi nombre es Javier, nací en Quito en el año de 1997, toco el saxofón en la orquesta, el saxofón barito en el saxofón. Mi niñez, lo que puedo decir es que fue bastante tranquila, crecí en un lugar bastante alejado de la ciudad, entonces fue una niñez muy por lo natural. Creo que soy una persona pacífica, como se podría decir, todo tranquilo, buena onda. Mi constancia en las cosas siempre está ahí. Mi miedo es, o podría decir, perder a mis seres queridos, de quienes me apoyan, que es mi familia. No se ve un cofre, es rico. No se ve un pájaro, tal vez. ¿Por qué? Es que no quiero volar. No se ve invisible, transporta eterno, sí. La semana, porque he pasado dos años de mi vida así, así que pues con el problema, la semana de reclaciones no afectaría nada, creo. Ahora el teléfono es esencial para el trabajo y cualquier cosa. Compré una casa a mi mamá. Paso fin. Quería. Paso fin. Completamente. No te podría decir que exactamente un corte tipo, simplemente basta con que sea una persona buena. Con eso es suficiente, no hay expectativas ni de que sea alta, blanca, gorda, lo que sea. Pasar en mi casa, ayudar con las cosas, ayudar a mi madre, no sé todo lo que pase ahí. La verdad que tengo bastantes, la mayoría del cuerpo, tengo en los brazos, en las piernas, pero podría mostrarte tal vez lo de los brazos. Que este en específico es de dos hermanos de tijeras, tal vez no tienen un significado, como yo los veo, no tienen que tener por qué un significado muy profundo, específico. Es un personaje que me gusta y me han dicho que cuando esté con el cabello largo me parece. ¿Qué? ¿Qué? Kábalas no, simplemente salir al escenario relajado, siempre pensando en que te vas a divertir, vas a divertirte con la gente y a transmitir eso, a transmitir tu ánimo. Escucho bastante rock, eso puedo decir, ska, reggae, cosas así, de músicos que sean influencia o me gustan bastante The Beatles, The Chargers, pueden ser esos en otros ámbitos, player, así. Mi interés por la música cuando estaba en la escuela, casi terminando la escuela, la verdad me jugaba de clases de música, pero de ahí no sé cómo me picó el bichito de haber escuchado primero un acordeón y luego un saxofón, entonces ahí nació el gusto. Porque es algo que tú haces y te guste, creo que el peor error de un ser humano es dedicarte a algo que no te va a gustar toda tu vida, entonces, no sé, yo con la música me siento bien cada vez que toco y que para mí eso es un trabajo, es mucho mejor, estoy haciendo lo que me gusta hacer. Creo que como, no sé, la mayoría de personas al inicio tuvieron una mala imagen sobre esto de la música, como que de la música te vas a morir de hambre porque eres artista, te vas a morir de hambre y todo. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que igual que como todo trabajo es honesto y amerito un esfuerzo también, entonces sí, me apoyan, la verdad después del tiempo me apoyan bastante igual. Yo voy a una orquesta cuatro años, así. Recuerdo la primera vez que le conocí al maestro fue más o menos cuando tenía quince, entre la orquesta como a los dieciocho, pero los había visto tocar como a los quince años y fue cuando tuve el primer acercamiento, ahí me acuerdo todo el comentario del maestro fue de peinas bacanas y creo que tenía el copete ahí y todo. Entonces fue ese, el primer acercamiento y después cuando fui a tocar ya con ellos, como romplazo, después ya me escucharon y de ahí se fue dando de a poquito así las cosas. Es una dicha súper grande tanto como una responsabilidad porque como todo mundo conoce y es la primerísima del Ecuador, la humedad de sus playas, tu abuelito, hasta mis sobrinos que tienen cuatro años, les gustan las canciones. Entonces es, ya digo, una felicidad grande también porque tienes la dicha de tocar los arreglos del maestro que sabe cómo terminarnos, como dice él, nos tiene atritos agarrados de los cachos, de diecisiete personas. Cuando veo que la gente está ya emocionada en su clima es porque siempre depende de la zona, ¿no? Empiezas tocando y la gente está un poco tímida, pero ya casi al final la gente está activadísima, o sea, todos están gozando, todos están bailando, entonces tú también estás alegre, todos en la tarima estamos con esas ganas y con ese ánimo. Bueno, tengo algunas, pero una que se podría considerar mi favorita sería Ojitos Mentirosos y Amar Virulce, de más o menos. Obviamente, obviamente te vuelves más o menos un personaje público, empiezas a seguirte gente, empiezan a ver sobre tu vida, cosas así, entonces ya mérito un cambio, obviamente. Como en todo, hay que ser profesional, hay que saber, en el caso de la música, leer partituras, saber armonía, tener los conocimientos, obviamente, en música, ser afinado. Entonces, me imagino que como un doctor, con su curso, con sus conocimientos del músico, también tiene que ser preparado para, para mostrar un buen trabajo, un buen resultado. ¿Cuál es el resultado? En bastantes, tanto como que en lo personal, específicamente en lo social. privarte de salir con tus amigos, no sé, un fin de semana de fiesta porque obviamente estamos de gira. O los ensayos, a veces no poder ver a tu novia porque tienes ensayo, estás ocupado, tienes entrevista, tienes cualquier cosa. Es el cariño de la gente, el cariño que te transmite la gente cuando tocas, cuando estás enfrente de ellos. Y se nota, es súper bonito el sentirte así querido por los fans, por todo. Antigua, totalmente. La música, la música actual no... O sea, dependiendo obviamente del género porque hay músicos que sí se dedican a hacer sus producciones bien. Pero hay, en general, hablemos del reggaetón sin tabúes ni nada de eso. O sea, es una patanada, me parece. No, no me llevo con la música actual, me quedo con el pasado. No todo lo pasado fue mejor, pero en la música creo que sí. La joda, no. O sea, son chéveres, es chéveres. Más que todo, eso es lo bacano de la orquesta, que todos se llevan, todos se molestan y así como se molestan, se aguantan y todo. Por ahí el tocadito, con el ruso. Los dos ahí, todos los mil padres. Más poquito, Sebastián. ¿Quién? El mai, dale. El maestro. ¿Qué autor está enfocado en mis padres? La mecánica sabe que lleva su sleeping a, a todo lado, así fuere. ¿Cuál es su madre? No, no... ¿Cuál es su madre? Yo mismo, no. ¿Cuál es su madre? Todos. Todos, veo mi niño. ¿Cuál es su madre? Claro, no juegan maestros. No, no juegan maestros, sí. A mis padres, porque han sido personas que, a pesar de no tener grandes cosas, han logrado sacar adelante a mí y a mis hermanas, que son grandes personas igualmente. Entonces, para mí, mis ídolos completamente y quiénes van a estar ahí conmigo. Dentro de aquí del país, obviamente al maestro, a nuestra humedad, a otra cantidad de compositores que han dejado en alto el nombre, realmente el nombre de lo que es la música del Ecuador. Hoy les tengo una fobia fatal a los ritmos. No haría nada distinto más de pasar tiempo con mis comisiones queridos, aprovechar esa semana, sí, exactamente, en pasar un poco más de tiempo. Creo que no le diría nada a nadie, así, todo el mundo comenzaría ahí a hacerse que te quieran, ¿no haría? Churuta a Bill Gates, ¿no haría? ¿Por qué? La plátana, ¿cachó? Aquí está. Estuve estudiando psicología, ajá, y también me gustan las ciencias políticas, así que, por ahí fue. ¿Cuándo se vio el tocayo ahí en el bus? Cuando se vio el tocayo ahí en el bus, saltó el bus así, estábamos viajando todos tranquilos. Saltó el bus así en un, como que decir, en un rompe velocidades. Y el, y el Mauricio Flores, ya contra el techo o el plan, así, lo molestaban que se abrió el cepillo. Y que si es que lo que realmente les gusta, que luchan por sus sueños, luchan por sus sueños y que no les importe lo que les diga nadie. Que es su vida y simplemente es eso, que lo hagan. Pero si es que lo hacen, que lo hagan con toda la gana, porque la música es algo que amerita, eso, tiempo de dedicación, estudio y... Les diría que obviamente estamos agradecidos. Todos, los músicos, tanto como al maestro. Sé que el maestro en el cielo también está súper agradecido porque gracias a las personas nos han mantenido a flote y más en estos tiempos difíciles que les pedimos que un poquito más de apoyo, así cinco centavitos más de apoyo, porque estamos en tiempos muy, muy duros. Pero eso, que muchas gracias, completamente agradecidos, cariño para ellos es, es inmenso, totalmente, nos debemos a ellos, todo. A la gente que critica también en la orquesta, que igualmente se pongan los zapatos de cada músico, que sepan que nosotros damos nuestro cien por ciento para que la gente goce, para que sea de su gusto, para que el show sea de su realidad y todo. Una meta de las que quisiera tener como todos en la vida, es obviamente tener tu estabilidad en un hogar, en tu trabajo, y seguir creciendo profesionalmente como músico, como músico y a donde me lleve la música. Si la música me lleva a la China, pues me voy a la China, lo que se venga. Mi mayor motivación, se puede decir que a mi madre, a mi madre, que la tengo en la casa y que cualquier cosa que lo haga es para ella, para que ella y mi familia se sientan bien en general, mis sobrinos que tengo ahí un poco tan de pelado de mí. ¿Qué? Se les quiere mucho, sí. Son molestosos y todo, pero se les quiere bastante, ¿vale? No, siempre hay harto cariño, bastante, y es un orgullo estar rodeado de tantos buenos músicos, profesionales, así. Y es súper bacano tocar, tocar todo lo que suena ahí, una bestia. Eso, que es una máquina. Y eso, que es lo que sea, gracias. 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 Gracias.